¿Ya? ¿Ya qué? ¡Ya cállate! ¡Peter! ¡Doctor, doctor! ¿Qué tiene? ¿Cómo está? ¿Está bien? A ver... Está un poco golpeada, pero no tiene nada roto. Deberá descansar y mañana estará mejor. Menos mal. Listo. Entonces todo solucionado, ¿no? Nosotros nos podemos ir. Gracias. No, no, no. Un momentito. Primero tiene que darme el nombre de la chica, por favor, para anotarlo. Ah, entiendo. Miren, hicieron muy bien en traerla. Pero si se trata de un accidente, tendré que dar parte a la policía. No, 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 no. Ella es... Es mi enamorada. Me está diciendo que la paciente es su novia. Ah, así es, sí. Sí. ¿Podría decirme por qué no sabe su nombre? Es que no es que no lo... No, 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 no es que no lo sepa. O sea, a ver... Es que el muchacho está muy nervioso, ¿sabes? Sí, sí, eso es. Yo soy una persona muy nerviosa y usted sabe, hay que tomar unas pastillitas para eso, para... Si no, 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 no... Pero ya le dije que se calme. En un momento, agarramos usted y... En un momento se va a calmar. En un momento se va a calmar. En un momento se va a calmar. Ya se va a calmar. Cuando ya falte el aire, ¡cálmate! Ya, ya se calmó. Más bien la chica se llama María Gracia Núñez, así se llama. Más bien deme los papeles y yo lleno los datos. No, 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 aún no. Primero quiero que me diga cómo fue que atropelló a su propia novia. ¿Pieter? Es que, bueno, yo... ¡Él atropelló! ¿Yo? Sí, tú. Este irresponsable, cuando agarró las llaves de mi carro y quería meter mi carro a mi casa, aceleró y se llevó a mi enamorada. Y ahí fue cuando pensé que le iba a partir. Es un irresponsable. Yo, yo... Sí. Bueno, si él dice que soy irresponsable, soy irresponsable. Mire, 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 mire. Yo no lo quiero perjudicar. Pueden pasar a verla. ¿Yo? Claro. ¿Usted no es el enamorado, joven? Yo, sí. Yo imagino que mañana le deben estar dando de alta. ¿Sí? Permiso. Gracias. ¡Qué mala suerte tengo! ¡Por Dios! ¡Hola! Hola. Hola. Por si acaso, yo no tuve nada que ver, ¿ah? Tú venías caminando y saliste de la nada, en realidad, y... ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Kevin? Joven. Aquí le traigo su maletín. Y su peluchón también. Revisé todo. No encontré absolutamente nada. Solamente esta foto con este muchacho. Este debe ser Kevin. Y tiene una cara de... ¿Kevin? Bien. Peter, yo me voy yendo. Estoy cansadísimo. He tenido un día muy largo. Un momentito, un momentito. Usted se queda. Por lo menos hasta que la chica despierte. No, pero Peter, ¿cómo me voy? ¡Hasta mañana! Pero... ¡Peter! 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 ¡Peter!